¡Arriba! Soy yo el que estoy subiendo. Siento que tengo las capacidades para hacerlo. Me estoy sintiendo contento de saber que estoy colocándome metas y que las estoy logrando. La raíz es como una media luna. La primera actividad que quise enfrentar después de que perdí mis piernas era mirar si podía nadar, porque yo sé de mis capacidades. Quizás hay cosas que uno nunca las llega a esperar, pero llegan y sencillamente nos toca enfrentarla como valientes que somos. Esto se requiere como de un fortalecimiento, ¿verdad? Y un fortalecimiento mental, porque quizás si uno se viene a la selva con esa mentalidad de que no va a poder hacer las cosas, quizás la mente no le da para más porque ya te estás creando una barrera, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!